Con éxito se presentó la obra Made in México en el Teatro Xicotencal. Como parte del compromiso del gobierno del estado por ofrecer de manera permanente espectáculos culturales que permitan el acercamiento de la sociedad tlaxcalteca con las distintas expresiones artísticas, en el Teatro Xicotencal se convirtió en escenario para la obra del Teatro Made in México, que registró en sus dos funciones un lleno total. Guilevaldo Herrera Tellez, director del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, afirmó que este tipo de presentaciones responden al interés del gobernador Mariano González Arur por establecer una temporada de teatro que permita albergar espectáculos de calidad a favor de la gente. Apuntó que la administración estatal busca que la máxima joya arquitectónica de Tlaxcala, como lo es el Teatro Xicotencal, tenga una vida social permanente que permita abatir el abandono que enfrentó durante años. Herrera Tellez señaló que tras la rehabilitación integral a este recinto en 2013, bajo la supervisión del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Instituto Nacional de Bellas Artes, se establecieron las condiciones para atraer espectáculos de alto nivel, como esta obra teatral. Los actores de la puesta en escena Made in México, Juan Ferrara, Rocío Banquel, Socorro Bonilla y Rafael Inclán, destacaron la hospitalidad del público tlaxcalteca, la belleza, comodidad y adecuada infraestructura del teatro. En su oportunidad, Rafael Inclán, actor mexicano, considerado uno de los íconos del cine popular, destacó la excelente acústica del Teatro Xicotencal y el cálido recibimiento de los espectadores. La gente tenía un poco de suenaferta, de que se trata Made in México, y como la comedia empieza chistosona, hasta que van agarrados las emociones, pero entonces creo que la respuesta, ustedes vieron el final, el aplauso, y las risas, ¿no? Y sobre todo, este es un asunto de canoneo de música. ¡Gracias!